Hola, buenos días hermanos y amigos, todos los que estáis en este canal y que empezáis a participar de él. Hoy quiero hablar de un tema que considero muy importante, es algo que me hace pensar, me hace reflexionar, me hace darle muchas vueltas al tema y creo que es muy importante. Porque todos los canales o la mayoría de los canales que andan circulando sobre temas de religión suelen tener dos derroteros. O son contención de una iglesia con otra, desacreditando, debatiendo o compartiendo sus diferentes creencias, a veces con mayor o menor respeto y educación, que es lo triste a veces, pero generalmente suelen ser bastante interesantes. Y luego los ex miembros de alguna religión, pues que publican vídeos de sus antiguos hermanos o amigos o correligionarios, por decirlo de alguna manera, y que empiezan a hablar mal de ellos, empiezan a decir lo que les pasó, lo que no les pasó. Es cierto que a todos nos gusta hablar, es algo natural, a todos nos encanta hablar de lo que hacemos, de lo que tenemos, de lo que compartimos. Y ahora con las redes sociales, pues todavía más, un poquito el cotilleo, el chismorreo, pues a todos nos gusta, ¿no? Pero eso hay que llevar cuidado porque puede hacer daño a las personas y es algo que tenemos que llevar mucho cuidado. Con respecto a la fe, pues lógicamente es algo personal e íntimo de cada uno. Y hay que llevar mucho cuidado de cómo hablamos porque la sensibilidad se puede ofender cuando alguien habla mal de otra persona. Tengo que llevar cuidado, sobre todo cuando es algo en lo que uno ha participado de corazón y con nobleza, ¿no? Que luego, pues todos somos libres de cambiar de opinión, todos somos libres de dejar de creer o nos desilusionamos o vemos algo que no entendíamos y que nos hace, pues, tomar decisiones de dejar o de estar en un sitio. Igual que entramos, pues salimos, ¿no? De hecho, la parábola del sembrador nos dice cómo la palabra del Señor cae en diferentes terrenos, en diferentes situaciones y da diferentes frutos. Entonces es algo evidente, ¿no? Lo ilógico sería que todos los que entran en una iglesia se quedarán en ella. Algo no está funcionando ahí. Algún tipo de control están ejerciendo y algún tipo de falta de respeto al libre albedrío de las personas están llevando a cabo, ¿no? Porque lo normal es que las personas que libremente aceptan un credo, pues a muchas de ellas, se cansan, lo dejan, no viven de acuerdo a las expectativas y se pueden alejar de ello. Pero aquí lo que quisiera hablar es un poquito del respeto y de la tolerancia, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Tanto los que se dejan una fe o una creencia y se cambian, o se la dejan simplemente y la critican, como los que permanecemos en una fe y creemos en ella y la defendemos. Tenemos que respetarnos mutuamente porque debemos de respetarnos. Solamente habría alguna excepción en cuanto una fe o una religión ejerciera un tipo de control mental que causara daño en las personas, en las familias, a nivel físico, a nivel emocional o a nivel psicológico. Y eso sí que es condenable y tenemos que condenarlo. No podemos tolerar ninguna actitud que, basada en la religión, pueda poner en peligro la vida de una persona, poner en peligro a su familia, rechazar o hacer un rechazo social a la persona, castigarla de alguna manera psicológica o física o causarle daños a su persona, a su patrimonio o a su entorno. Eso es condenable y eso, lógicamente, hay que luchar contra ello por encima de la fe. Pero siempre condenando las actitudes, nunca condenando a las personas. Porque cada uno que estamos en este mundo, lo que buscamos es la felicidad. Es nuestra meta en la vida y el derecho de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, conseguir la felicidad. Lo que pasa es que hay dos tipos de felicidad, entiendo yo. Una felicidad que es eterna y otra felicidad que es temporal. La felicidad que es eterna requiere que hagamos ciertas cosas para una vida futura, en la que creemos. Creemos que esta vida eterna es temporal y va a durar cierto tiempo y que luego hay una vida eterna para la cual buscamos conseguir esa felicidad. A veces tendríamos que renunciar a una felicidad temporal o a unos bienes temporales para conseguir la felicidad eterna. Otros, pues solo quieren la felicidad temporal y les da igual porque no creen o porque lo ven muy lejano o por lo que sea. Y solo buscan la felicidad temporal. También hay que respetarlos y no condenar a nadie. Cada uno debe de escoger lo que debemos hacer. Por lo tanto, es importante que respetemos la fe de los que creen o la no fe de aquellos que no creen en nada o que han dejado de creer. Para que así puedan respetar la nuestra propia también. Porque todos somos pecadores y todos somos imperfectos y tenemos que respetarnos unos a otros. De hecho, en las Escrituras, en Mateo 7, versículo 12, leemos lo que enseñó Jesucristo al respecto, lo que se llama la regla de oro. Dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esa es la clave. Lo que queramos que hagan con nosotros, si queremos respeto, si queremos educación, tenemos que empezar a ser respetuosos y educados con los demás. No podemos burlarnos, desacreditar, humillar, hablar mal de otras personas o de otras creencias y pensar que nos van a respetar la nuestra. Hay unas personas que son esos unos criticones, unos vulgares, unos maleducados, y luego si les dices una palabrita más alta que otro, ¡oh! se ofenden. Porque tienen lo que se llama, en mi español decimos, la piel muy fina. Y ellos son libres de poner verde a cualquiera, pero luego no les menciones ni una palabra más alta que otro de lo que ellos son, porque se ofenden enseguida. Y eso no es así. Eso es ser hipócrita, a mi entender. Y tenemos que hacer lo que dijo el Señor. Lo que queramos que hagan con nosotros, hacer nosotros primero con los demás. Esa sería la parte más importante. Luego, como decía, siendo pecadores imperfectos, las Escrituras mismas nos están hablando cada día, en cada momento, de las cosas que tenemos que mejorar para llegar a ser semejantes a Cristo. Por lo tanto, esta vida es un proceso amplio y grande de perfección que ni siquiera durante 40, 50, 80 o 100 años de vida podemos conseguir. La perfección es un camino. No es una meta. Nadie ha sido perfecto en esta tierra más que Jesucristo. Ni el más santo de los santos ha llegado a obtener la perfección en esta vida. De hecho, si lo expresó el profeta José Smith, la perfección se logrará mucho después de la muerte. En los mundos eternos seguiremos progresando hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No sabemos cuándo, pero nunca en esta vida mortal. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, tenemos que respetarnos. Y eso implica también respetar la Iglesia a la que pertenecemos. Porque muchas veces se juzga en la Iglesia por la actitud de alguno de sus miembros. Eso no es correcto. Las Iglesias es un grupo de creyentes. Y por la mala actitud de uno de ellos no tenemos que juzgar al resto. Lo que dice el referente, siempre pagan justos por pecadores. Y eso no debemos hacerlo. Ni tampoco tenemos que alegrarnos por el mal ajeno. Decimos, mira, este estaba aquí, ahora se ha ido, mira qué mal le va. Y eso no es correcto. Ningún santo verdadero, ningún cristiano verdadero se alegrará nunca del mal ajeno. Será una necedad por parte de aquellas personas que deseen el mal a otro cuando deja de creer o deja de estar en tu grupo o en tu comunidad. Lo que nunca, nunca debemos hacer es negar el saludo a nadie, hacer lo que se llama ahora tan famoso círculos sanitarios, que se dice en política, sino que tenemos que ser amorosos, cariñosos, tolerantes y comprensivos como Jesucristo lo fue con nosotros. Yo puedo comentar que tengo un ejemplo personal, una persona que conocí yo desde que era un niño, muy buen chico, miembro de la Iglesia, pero de mayor tomó la opción porque le gustaba. Decía que era gay y le gustaban las personas de su mismo sexo y lógicamente, aunque es muy respetable y no es parte del Evangelio de Cristo, y por lo tanto, esta persona dejó la Iglesia, fue expulsado de la Iglesia por su actitud habiéndolente gay. Él sufrió mucho, él también como persona, yo lo conozco, y sufrió mucho porque él también amaba muchas cosas de la Iglesia. Quizás se le trató, no lo sé, porque yo tampoco estuve. Muchas personas quizás no le trataron como debían, pero a esas personas, como ejemplo, solamente como ejemplo, cualquier persona que por cualquier circunstancia se aleja de la Iglesia, jamás hay que hablar mal de él, ni llegarle el saludo, ni volverse contra él, porque eso no es el Evangelio de Cristo, hay que amar a todos. Yo, de hecho, cuando lo veo, ahora no lo veo mucho, pero cuando lo veo, le abrazo, le doy dos besos, como si fuera el primer día que lo vi, como si nada hubiera cambiado, porque en realidad sigue siendo mi amigo, mi hermano, y un ser muy querido para mí, independientemente de sus inclinaciones. Entonces, resumiendo, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente a las personas que se oponen o que atacan o que son desconsideradas hacia nosotros? Pues yo creo que lo más importante es que podemos opinar, debatir y compartir sobre todo sobre las ideas, nunca sobre las personas, porque como he dicho, nadie somos perfectos, nadie somos perfectos y nunca lo seremos, por lo tanto, si empezamos al ataque personal, jamás conseguiremos nada más que hacernos daños unos a otros. Todos somos imperfectos y podemos debatir sobre todo sobre las ideas. Fijaros que tenemos un ejemplo en Apocalipsis, si vamos al libro de Apocalipsis, Jesucristo mismo, en el mensaje de las siete iglesias de Asia, hay a dos que les dice una cosa importante sobre un grupo que se llamaban los Nicolaitas, y fijaros cómo condena a Cristo, no a los Nicolaitas, sino a sus creencias, a sus doctrinas y a sus prácticas, con lo cual es un ejemplo de que se puede hablar y se puede condenar, condenar en el buen sentido de la palabra, se puede juzgar y opinar sobre una condición o una actitud, pero nunca sobre una persona. En Apocalipsis 2, el versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí Jesucristo ha decidido que aborrece las obras de los Nicolaitas, no sabemos quiénes eran, no se sabe nada de ellos, pero aparentemente no eran muy buenos, y por lo tanto el Señor aborrecía esas obras. Y en el siguiente versículo 15 del mismo capítulo 2, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí está hablando de la doctrina, de nuevo vuelve a citar doctrinas o actitudes, nunca las personas, no dice que aborrezca a los Nicolaitas, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y todos merecemos el respeto. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nos enseña a hacer el bien a todas las personas, a respetar todas las creencias, a respetar todos los credos de todas las personas, y sobre todo a nunca hablar mal de ellos. Por eso espero que nunca me pase, nunca hable mal de ninguno, porque no estaría obrando como la Iglesia me enseña. La Iglesia me enseña que respetemos y toleremos a todos, que podemos hablar de cualquier principio, de cualquier doctrina, podemos dialogar con respeto, con educación, podemos defender nuestra fe, podemos compartir nuestra fe, pero siempre sin atacar a los demás, sin volvernos contra otros. Por lo tanto, tenemos que compartir estas cosas. La Iglesia de Jesucristo es una Iglesia muy tolerante, muy progresista, muy liberal en muchísimas cosas, a pesar de ser estricta en los mandamientos, porque eso no podemos cambiarlo, los mandamientos son los que hay, y son los que nos llevan a la salvación, y a ser semejantes a Cristo, pero la Iglesia enseña a que seamos autosuficientes. La Iglesia no tiene para nada, como nos acusan, y ya lo demostraré en otros vídeos, no tiene ningún tipo de control mental, ni ejerce ningún tipo de control, al contrario, respeta completamente la autosuficiencia, el libre albedrío, y la capacidad de decisión, e invita a las personas a que decían por sí mismos. La Iglesia encontró a grandes hombres y grandes mujeres de Dios, hombres maravillosos. También he visto muchas debilidades humanas, en todo forma y en todo motivo. He visto personas que han hecho mucho daño también, y he visto personas que han causado tropiezos, otras personas que han hecho daño, pero todos, 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 ahí tenemos el capítulo 25 de Mateo, la parábola del juicio de las naciones, muchos que se creen santos, son como los fariseos, y tendrán un juicio y un castigo. Crean la justicia de Dios, y aquel que no haga lo justo, será juzgado, y será recompensado de acuerdo a sus obras. Pero esta es la Iglesia de Cristo, este es el Evangelio de Cristo, y esta es la Iglesia de Cristo, restaurada en estos últimos días, de lo cual testifico, de la cual doy fe, de que es una Iglesia hermosa, linda y respetuosa, y tenemos que aprender a respetar, y hacer lo que Cristo nos enseñó, que tenemos en el Evangelio, y con esto termino, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros, en esto conocerán que sois mis discípulos, y tuvierais amor los unos con los otros. No podemos ser cristianos, y que por nuestra boca salgan burlas, insultos, menosprecio, y cualquier otra cosa que no sea amor, bondad, y servicio a los demás. Que Dios les bendiga, en el nombre de Jesucristo.